hola qué tal poderosos y poderosas de las artes plásticas en esta clase te voy a mostrar cómo dibujar esto pero no te apures vamos paso a paso es sólo la primera clase sígueme paso a paso como te voy a explicar esto bueno primeramente aquí voy a empezar proporcionando y tratando de encajar bien esta figura en el centro del cuadro vamos a ir dibujando las formas que creo que tiene para después solucionando las poco a poco ya que adentro tiene que haber todo el elemento medimos aquí aquí me estoy fijando en las formas negativas formas que aparentemente son las que debe tener este nido mira aquí estoy dibujando la parte de los tres huevos y creo que se forma esta figura que están viendo que estoy haciendo con el lápiz es casi como si fuera un triángulo pero es un poco raro entonces dentro de ese triángulo caben los tres juegos eso es lo que yo quiero lograr con todo lo demás ya que está planteado podemos empezar manchando lo fíjense que este proyecto lo vamos a empezar diferente no va a ser como el proyecto del boyón el curso del boyón si no lo has visto puedes empezar el curso otra vez que estás a tiempo te lo dejo aquí arriba para que te lo dejo aquí en la descripción aquí voy a empezar a separar la luz de la sombra mezclamos aquí y es con un color un poco tierra se van a sorprender con los colores con los únicos colores que voy a utilizar para hacer este proyecto o sea va a estar al alcance de todo el mundo van a ser muy pocos colores este color que estoy dando lo tuve con una mezcla de negro y rojo cualquier tipo de rojo les hecha un poquitico más de rojo que de negro para que me de esta tonalidad que es como un siena fíjense que aquí yo no estoy buscando hacer la hierbita ni estoy buscando nada estoy buscando solucionar grandes masas y tratando de respetar por supuesto un poco los los valores donde es un poco más oscuro lo es un poco más oscuro donde es un poco medio un poco medio pero sin buscar medios tonos y sin buscar nada el otro aquí con el trapo trato de hacer alguna que otra textura solo para diferenciar los espacios esto no es no estamos buscando detalles ni nada por el estilo el objetivo de esta fase es cubrir la parte que vamos a trabajar con pintura porque el óleo recuerden que es una pintura que transparenta aquí como creo que hay algunas dos o tres hojitas trato de restrear con el paño para que se vaya haciendo algún poco de textura extraña como pueden ver en esta parte de aquí también y ahora con la espátula busco otro tipo de textura que es raspando quitando pintura la limpio en el paño para que no se contamine más y sigo raspando fíjense que yo no 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 deben no deben abusar de esto de esta técnica para que no luzca tan aburrido el cuadro pero esta etapa les digo que es fundamental fíjense que aquí voy a ir dando ya la la sensación de que tiene alguna maya que en pajilla así voy limpiando y quitando y poniendo con el pincel fíjense que aquí lo clarito que yo delimito los los huevos que están en el nido es casi que con diluente casi no le echa ni pintura al pincel para que se definan un poco en el lugar que están bueno y entonces aquí vuelvo con el pincel y trato de dar esa esa sensación de que hay medio que hierbita y pero sin definir nada veanlo como eso en esta parte de un poco más de de matas que no se entienden bien pero fíjense que el objetivo no es copiar hojita por hojita ni hierbita por hierbita yo estoy interpretando esa parte como realmente se ve ese efecto se debe porque esto lo vamos a lograr por fase esto no se va a lograr a primera intención como una pintura a la prima y fíjense ese efectivo el dando de las ramitas que quedan por fuera aquí lo vamos a hacer es fundar la base para poder trabajar mucho mejor con color en la próxima fase y es muy importante que sigan respetando eso esta es como quien dice la fase más fea del cuadro pero es la más importante raspamos un poquito aquí con la espátula fíjense que se ve bastante plano aquí no estoy buscando volumen ni estoy buscando detalles hacemos una que otra rayita y por aquí afuera también para dar esa sensación de rama que van a profundizar mucho más en la siguiente fase y aquí hay como una parte oscura alrededor de los huevos que ahora no vamos a profundizar en eso ahora sólo vamos a poner un valor ahí que sabemos que es oscuro pero no vamos a insistir tanto en la en la forma la forma la vamos a rectificar más para adelante es sólo para plantear que ahí hay oscuridad después vemos qué tan intensa es qué tan fría qué tan cálida eso lo vamos a ver después ahora sólo vamos a plantearlo todo fíjense que esto lo empezamos totalmente distinto al proyecto del bodegón que hicimos limpiamos aquí con el trapo para que no quede tan cortante y ya nosotros sabemos que ahí hay algo y seguimos por aquí por esta zona ya creo que que me estoy pasando un poco con esto es suficiente creo hasta aquí veamos después en la próxima fase a ver qué qué es lo que sigue te recomiendo no te la pierdas porque es una de las más importantes no te la pierdas Gracias por ver el video.